Para este día el frente frío número 18 se va a extender desde el norte del Golfo de México hasta el sureste del país y va a interaccionar con un canal de baja presión sobre la península yucateca. Va a generar lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche, así como muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsa al frente y el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el norte de México va a mantener ambiente gélido con heladas, vientos de rachas superiores a los 50 kilómetros, tolvaneras en el norte del territorio nacional, además de evento del norte en el litoral del Golfo de México, Itzmo y Golfo de Tehuantepec. También se pronostican condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. En la península de Yucatán habrá cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Campeche, así como muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas, vientos de dirección variable con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y el estado de Quintana Roo. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.